Y yo no sé si fue amor lo que pasó aquel día que tú y yo lo hicimos, dime si fue calor lo único que sentiste, no digas que no, dale déjate verlo, dale vente hoy, yo quiero verte, dale vente, yo quiero verte. Fueron noches de fantasía, lo que tú y yo tuvimos cuando lo hicimos después de aquel día, no sé qué pasó que más nunca nos vimos, noches de fantasía. Baby tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas, Baby yo a veces me la paso pensándote, eh, 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 me la paso pensándote, eh, 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 eh. Noches de fantasía, noches divertidas, carita de inocente pero eres bien pervertida, cuando mezclas marihuana con bebida, te da con hacer cosas atrevidas. Tú suponías que no, pero sí me envolví, no entendí cómo fue ni por qué, aquel día que yo te comí, te rompí, te volteé en la suite del hotel. No sé si fue real, lo que pasó entre tú y yo fue inusual, me quedé con ganas de volverte a ver, dime si tú también quieres o te da igual, bebé. Noches de fantasía, lo que tú y yo tuvimos cuando lo hicimos después de aquel día, no sé qué pasó que más nunca nos vimos, noches de fantasía. Baby tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas, Baby yo a veces me la paso pensándote, tal vez los sentimientos los mezclés el día que te quité el pan de Calvin Klein, te mordí, te besé de la boca a los pies y no entendí qué pasó después. Yo nunca te borré, inolvidable fue como te torturé adentro de esa alcoba, tú lo sabes baby no te hagas la boba, te disfrazas de oveja y eres una loba. Yo nunca te borré, inolvidable fue como te torturé adentro de esa alcoba, tú lo sabes baby no te hagas la boba, te disfrazas de oveja y eres una loba. Y yo no sé si fue amor lo que pasó aquel día que tú y yo lo hicimos, baby dime si solo fue calor lo que sentiste, no digas que no, dale déjate verlo. Oh, dale vente hoy, yo quiero verte, dale vente, yo quiero verte. Fueron noches de fantasía, lo que tú y yo tuvimos cuando lo hicimos después de aquel día, no sé qué pasó que más nunca nos vimos, noches de fantasía. Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas, baby yo a veces me la paso pensándote. Eh, 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 me la paso pensándote. Eh, 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 eh. Díme los OBI